México está de loto. ¿Qué ocurrió en la carretera Zacatecas-Aguascalientes? Una triste noticia se ha confirmado. Por lo menos 19 personas perdieron la vida, aunque podrían ser 24. Y es que un autobús de pasajeros de la importante empresa Omnibus tuvo un terrible accidente que incluso muchos no pueden creerlo. El autobús iba de Tepic, Nayarit, a Ciudad Juárez, Chihuahua. Pero entonces, un remolque de carga se desprendió de un tráiler. El conductor del autobús no pudo esquivarlo. Ese gran remolque traía maíz y cuando el camión impactó con él, este se volcó. Cuando por fin llegó la ayuda, ya era demasiado tarde. Lamentablemente, gente quedó tan mal que no pudo sobrevivir. Y al momento se sabe que 19 ya fallecieron. Los gobiernos de varios estados como Zacatecas, Nayarit y Jalisco están intentando contactar con las familias de las personas lesionadas y fallecidas. Y es que casi es una historia de horror. Imagínate que vas en un autobús y de la nada, un tráiler que iba delante de ti, se le suelta un remolque. Esto genera un impacto y el autobús cae simplemente en un barranco. México está el otro y la gente exige justicia. Y es que en México, los tráilers están sobrecargados. Los tráilers están sobrecargados. Incluso algunos que llevan doble remolque. Y esto no solo destroza las carreteras, sino hace que varios tráilers no logren frenar a tiempo por tanto peso. Y si esto le sumamos, que el trabajo de tráileros es extremadamente pesado. Donde los tráileros no descansen. E incluso tienen que ocupar ciertas sustancias para poder aguantar tantos viajes. Realmente las carreteras en México llegan a ser letales. Y esto por no hablar de la delincuencia. Tristemente México está el otro. Descansen en paz. Esos mexicanos que solo pensaban llegar a su destino. ¿Alguna vez has vivido algo así en carretera por un tráiler sobrecargado de peso? Cuéntame, quiero saberlo. Yo soy Marco Antonio C y eso es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.